Hola, pues mi nombre es Diego, yo estudié medicina aquí en la UP, soy egresado de la generación 2009-2015 y estoy muy contento de estar acá, justamente platicando de mi experiencia. Me preguntan cuál fue mi experiencia de estudiar medicina en la UP y, híjole, pensando justo en eso, creo que si hay una palabra que lo define es satisfacción. Tuve la oportunidad de recibir una beca que en su momento facilitó muchísimo las cosas y después incentivó que yo me siguiera esforzando para mantener un buen desempeño académico. ¿Qué fue lo que más me gustó de estudiar en la UP? Sin lugar a dudas, las personas que conocí. Definitivamente fue para mí un lujo y un honor poder crecer y aprender codo a codo con personas excepcionales como los compañeros con los que estudié medicina. ¿Qué beneficios o diferencias de estudiar medicina en la UP? Pues pienso en dos fundamentales que son importantes para mí. Por un lado la investigación. Desde muy temprano en la carrera tuve la oportunidad de exponerme a investigación. Grandes investigadores te dan clase, entonces los tomas con un modelo a seguir, empiezas a hacer labores de investigación y creo que esa es una actividad fundamental en medicina. No hay un buen médico que no haga investigación. Por otro lado está la parte internacional. Estas tuve la oportunidad de poder hacer un verano en Vancouver en un gran hospital y no solamente es la experiencia cultural que todos los intercambios internacionales te las pueden otorgar, sino la calidad académica y el nivel de los supervisores. Creo que eso es fundamental porque además en buena perfecto en el plan de estudios y la realidad es que yo sigo en contacto con los, pues sí, con las personas que conocí en Vancouver hasta ahorita y eso que eso fue hace 5 años. ¿Qué significa para mí estar aceptado en un posgrado en la Universidad de Oxford? Esto lo sigo asimilando, pero principalmente creo que es un gran reconocimiento a mi trabajo, de lo cual estoy muy satisfecho, pero también el trabajo que hubo detrás aquí en la escuela. Si quieres estudiar medicina en la UP, mi primer consejo es que seas valiente, que sepas que sí se puede. A mí alguien alguna vez me lo dijo y sí, sí se puede, yo me gradué y no soy una persona excepcional, soy normal como cualquiera, cualquiera de ustedes. Lo segundo que te puedo aconsejar es que una vez que tomes esa decisión seas perseverante. La perseverancia es lo más importante. A lo largo de la carrera vas a tener muchos retos, tanto académicos como emocionales, sociales, pero todos esos están muy asociados a lo que les decía justo al principio, la satisfacción de saber que tiene mucho sentido lo que haces y que tienes un impacto en muchos niveles. Medicina es una carrera amplísima, entonces puedes dedicarte tanto a investigación básica y biología molecular como a salud pública y medicina en la población. Y finalmente, lo que les quiero transmitir es que si quieres estudiar medicina tienes que tener un sentido de responsabilidad social muy fuerte. Esta profesión lo demanda y si tú lo sientes dentro de ti y es un llamado, entonces creo que es el camino a seguir. ¡Gracias!